Hola, mi nombre es Andrea Riera, soy parte del taller de restauración y conservación del Museo Nacional del Ecuador. En esta ocasión, en la obra comentada, les vamos a presentar sobre las custodias. Esta custodia es realizada a inicios del siglo XIX, justamente por la Iglesia del Carmen Bajo, pero en la actualidad la tenemos en el Museo Nacional del Ecuador expuesta. Como ustedes pueden observar, es una pieza de orfebrería realizada en plata y oro, justamente con piedras preciosas. Tenemos esmeraldas, tenemos perlas, zafiros, también podemos observar espigas de trigo y en la parte central justamente es donde alberga la hostia para celebrar las misas, justamente las misas religiosas y las llamadas Corpus Christi. En este momento está expuesta en el Museo Nacional, nosotros como profesionales de la restauración tratamos de manipular en lo menos posible esta pieza, justamente para que no pierda sus piedras, ya que es muy delicada y para la conservación solamente realizamos una limpieza superficial en el metal y justamente le pulimos para sacarle brillo. Ustedes pueden observarla de miércoles a domingo en horario de 10 a 5 de la tarde. Les esperamos. Gracias. Gracias.